Bueno, nosotros tenemos elecciones el día domingo, vamos a elegir candidato a presidente y vicepresidente, donde lo importante es que todos vayamos a votar el domingo y nos hagamos cargo de ese voto. En este momento, la verdad que estamos muy contentos de tener una comunicación vía Zoom con Agustín Rossi, el hoy es actual jefe de Gabinete de Ministros y candidato a vicepresidente de la Nación, junto con Sergio Massa. La verdad que es un placer tenerlo acá en Mañanas Compartidas. Muy buenos días, Agustín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por esta posibilidad. A días de las elecciones, no falta nada. ¿Cómo se imagina el lunes 23 de octubre? Bueno, yo creo que nosotros vamos a hacer una muy buena elección. Siento que hemos sido de menor a mayor en esta campaña electoral, que claramente las adhesiones sobre la fórmula nuestra que encabeza Sergio Massa, sobre la candidatura de Sergio, han sido crecientes y han sido cada vez más importantes. Así que preanuncio, o me imagino, una muy buena elección. Y si finalmente lo del domingo no termina cerrando la elección definitiva y hay balotage, nosotros vamos a ser una de las fórmulas que está en el balotage. No tengo dudas de eso. Creo que Sergio se ha presentado en este último tiempo como el candidato a presidente más confiable, más preparado, más equilatado, más equilibrado, ha derramado una cantidad de iniciativas, una cantidad de propuestas a lo largo y ancho de toda la campaña, ha dicho que va a ser el presidente de los trabajadores y ya lo ha demostrado con varias iniciativas, las más recordadas, la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores y la devolución del IVA. Así que llegamos al final de esta etapa de la campaña con mucha expectativa positiva, con sensaciones lindas, ¿no? Uno que tiene tantos años de vida política y tantas campañas encima puedo percibir que estamos mucho mejor de lo que estuvimos en las PASO. Usted es el jefe de gabinete de ministros y Sergio Massa es el actual ministro de Economía. ¿Qué le proponen de distinto a los argentinos para que lo tengan en cuenta el domingo 22 de octubre, el día que emitan su voto? Bueno, nosotros sabemos que cuando asumimos el 2019, junto con Alberto Fernández como presidente, asumimos una cantidad de compromisos y establecimos un contrato electoral. Algunos de esos compromisos o varios de esos compromisos se cumplieron y otros nos quedamos en deuda con los argentinos. Fundamentalmente, yo creo que si uno mira la economía, podría decir el vaso medio lleno y el vaso medio vacío porque la economía es una economía que ha generado empleo, tenemos índices de desocupación muy bajos, 6,3%. En algunas regiones, en cuyo, por ejemplo, estamos por debajo del 5% de desempleo, pero claramente los salarios que se han incorporado junto con esos nuevos empleos no han sido lo que corresponden para tener un poder adquisitivo importante del conjunto de los trabajadores. Por eso lo que hemos dicho es que los próximos cuatro años tienen que ser los años de devolverle a los trabajadores argentinos el poder adquisitivo que perdieron. No nos quedamos solamente con haberlo dicho, empezamos a hacerlo. Las dos medidas que les dije anteriormente tienen que ver fundamentalmente con recuperar ingresos para el conjunto de los argentinos y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que eso es fundamental. Siempre nos preguntan por la inflación. La realidad es que en la Argentina la inflación está íntimamente ligada a la falta de dólares. Este año tuvimos un momento muy complejo producto de un hecho externo a la gestión económica, no imputable a la gestión económica, como fue la sequía que nos quitó 21.000 millones de dólares, casi el 25% de las exportaciones son eso, y eso nos permitió no tener reservas en el Banco Central, tener pocas divisas y que el dólar siempre esté ir accionando hacia arriba y eso genera una atracción sobre los precios. Eso no va a suceder en los próximos años. El año que viene imaginamos una balanza comercial favorable, imaginámonos las proyecciones del Banco Central son una balanza comercial favorable de 22.400 millones de dólares. Nos va a permitir tener reservas en el Banco Central, estabilizar el tipo de cambio, bajar la inflación y claramente también mejorar el poder adquisitivo del salario. Así que vamos a trabajar en ese sentido. Lo que yo le quiero decir a los argentinos es que con Sergio Massa presidente, ninguno de los derechos que tienen los argentinos se van a perder. Los derechos adquiridos individualmente y los derechos colectivos. Derechos adquiridos, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, indemnizaciones, aguinaldo, en términos individuales. Derechos colectivos, salud pública, educación pública, universidad gratuita para todos y todas los argentinos. Obra pública para poder saltar las asimetrías regionales que existen en el argentino y seguiremos manteniendo y profundizando el régimen de coparticipación federal. Y decirles que muchas veces entiendo el enojo, entiendo a veces la decepción, pero la realidad es que no me parece que ninguno de esos estados de ánimo, ni estar enojado ni decepcionado, son buenos estados de ánimo para elegir presidente. Vas a elegir presidente que va a determinar tu vida por los próximos cuatro años y me parece que hay que elegirlo con la cabeza para elegir el mejor candidato, el mejor que sea para todos los argentinos, con el corazón, el que más te gusta, pero sobre todo con mucha esperanza. En el debate que hicieron de candidatos a vicepresidentes hizo mucho hincapié en su gestión en defensa. El día lunes pude visitar junto con Daniela Castro, la verdad que a mí me impresionó, digo, realmente el trabajo que se viene haciendo en el astillero y todo lo que uno no conoce. ¿Qué destaca de su gestión en defensa? Bueno, primero creamos por primera vez en la historia argentina y por primera vez las Fuerzas Armadas tienen un fondo de asignación específica para lograr el requipamiento de las Fuerzas Armadas. Eso fue una ley que impulsé yo siendo diputado y que pude aplicar siendo ministro de defensa en la creación del FONDEF. Eso permitió iniciar un proceso creciente de recuperación de instrumental de sistemas de armas de las Fuerzas Armadas que no tenían y que habían venido perdiendo después de la guerra de Malvinas en adelante y al mismo tiempo fortalecer todo lo que significa la industria nacional de la defensa. Entre ellos Tandanor, la fábrica argentina de aviones, fabricaciones militares, que tenemos una en Cachal, provincia también allí de San Juan. Me parece que ese fondo de asignación específica es importantísimo. El otro día analizaba las inversiones del Estado Nacional en los próximos días de inversión pública y está entre los tres primeros montos de inversión pública que va a tener el Estado en la Argentina en los próximos tiempos. En segundo lugar, había dos cosas, había una situación de muchísima injusticia para con el personal militar. Usted sabe que en la década del 90, cuando gobernaba Menem, que ahora lo quieren remediar o remedar, digamos, no, pero de alguna manera, estaban prohibidas las paritarias y no había actualización salarial. Entonces, lo que buscaron para compensar a los militares fue darle suplementos no remunerativos, o sea, suplementos en negro, plata que cobraban en negro y que no afectaba o que no se computaba a la hora de su jubilación o su retiro. Bueno, nosotros incorporamos todos esos suplementos no remunerativos al ingreso del personal militar y eso significó una mejora notable para todos los retirados, los pensionados militares. Y ahora, el tercer elemento, estamos en un proceso de equiparación de los ingresos del personal militar con el ingreso de la Fuerza de Seguridad. Ya se han llevado, creo que son cinco cuotas, cinco alzas de ingresos, se han llevado tres, quedan dos más, dos y quedan tres más, una en noviembre y dos más el año que viene, lo que van a permitir equipar al salario de las Fuerzas Armadas con el salario de las Fuerzas de Seguridad. Yo creo que la defensa es una cuestión importante, más en un mundo que está tan tensionado como el que estamos viendo, en donde hay dos guerras que desarrollo, hoy por hoy, Rusia-Ucraña, lo que está sucediendo entre israelíes y palestinos, y claramente la Argentina, por su ubicación geopolítica, por su ubicación geográfica, necesita tener una política de defensa, que como siempre decimos, debe ser autónoma, debe ser cooperativa, y debe ser disuasiva, o sea, reactiva. Ahora, para disuader, ¿hay que tener con qué? O sea, que hay que tener un instrumento militar, que son las Fuerzas Armadas, con la suficiente capacidad para garantizar la defensa de los espacios aéreos, marítimos y terrestres. Rosy, yo quería traerlo nuevamente a lo que es las próximas elecciones. Usted es un hombre de experiencia, de mucha campaña, y consultarle por qué le pareció esta campaña, si fue por ahí sucia, con muchas chicanas. Digo, porque mucha gente habla que antes de las PASO no hubo mucho candidato que diera muchas propuestas, pasaron las PASO y vino una batería de medidas por parte de Sergio Massa. Digo, ¿eso no podría haber sido antes de las PASO? ¿O le consultó? Nosotros hicimos una cantidad de cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con iniciativas. Inclusive, me parece que la ley de impuestos a las ganancias, si no fue antes de las PASO, fue inmediatamente después de las PASO. Pero bueno, en todo caso, lo que nosotros imaginamos cuando iniciamos este proceso electoral fue tres etapas. Las PASO, la primera vuelta y la potencial segunda vuelta. La primera vuelta para nosotros, Las PASO, era importante consolidar todo el frente interno. Teníamos un adversario, un compañero que era nuestro contrincante en Las PASO, que era Juan Graboi, y tratamos de unificar y cohesionar toda nuestra fuerza política. Así que tuvimos una mirada más hacia adentro que hacia afuera y al mismo tiempo necesitábamos terminar algunas cuestiones de gestión que nos parecían importantes para mostrarles a todos los argentinos. Quizás el hecho más destacado fue el gasoducto Néstor Kirchner, la primera etapa, que nos va a ir permitiendo este año ya a tener una balanza energética muy favorable en comparación con lo que venía en los años anteriores. La segunda etapa fue la etapa de las propuestas y Sergio Massa sin duda ha sido el candidato que mayor cantidad de propuestas ha esbozado. Nombre dos, estamos también con un plan de fortalecer los nuevos empleos. Todos los trabajadores que se han tomado cuando se apruebe la ley ya tienen media sanción del diputado, pero es una ley que plantea que todos los nuevos trabajadores, independientemente de la edad, el sector empresario va a tener una bonificación sobre los cuarenta y ocho años, los cuarenta y veinticuatro meses posteriores al ingreso del trabajador en cuanto a las cargas patronales y en el caso de que el trabajador sea un titular de un plan social, va a pagar los primeros doce meses la diferencia entre el plan social que lo va a seguir manteniendo el trabajador y el convenio colectivo de trabajo. Ese mismo esquema es el que estamos pensando para las personas con discapacidad. Ustedes saben que nos cuesta que se incorporen al mundo del trabajo las personas con discapacidad. Hemos analizado y hemos concluido que una de las trabas es la incompatibilidad de la relación laboral con la pensión por discapacidad que ninguna persona con discapacidad quiere perder. Entonces, vamos a terminar con que sea incompatible, digamos, y vamos a buscar un esquema similar como el que le dije como el que le dije anteriormente y otra cantidad de medidas que hemos llevado adelante pero sobre la pregunta de la campaña sucia lo más sucio que hemos vivido ha sido la semana pasada al otro día del cierre de que terminó el segundo debate en donde Miley dejó la motosierra en el cajón de herramientas agarró lanzallamas y salió a incendiar la Argentina porque simplemente hay una enorme responsabilidad institucional por parte de un candidato que había salido primero en la PASO a hacer las declaraciones que dijo saquen los depósitos y vayan hacia dólares cuanto más alto sea el dólar más fácil es de dolarizar y generó una situación que hoy la tenemos resuelta que hoy la tenemos controlada pero es como que no le importó para nada el futuro de los argentinos o el presente de los argentinos con tal de incendiar generar un escenario de inestabilidad y que ese escenario de inestabilidad en teoría le devuelva a él un protagonismo electoral que a mi criterio perdió claramente en los dos debates donde apareció bastante dibujado en cuanto a iniciativas y en cuanto a propuestas le hago la última consulta de mi parte en el caso de que Unión por la Patria gane las elecciones usted digamos como vicepresidente quedaría a cargo del Senado dado el resultado de las PASO y lo que se ven en las encuestas vamos a tener un congreso bastante dividido de hecho hoy al no tener claras mayorías está paralizado han tenido pocas sesiones ¿cómo se manejaría en el Senado para que digamos puedan fluir las leyes y todo entre en funcionamiento? Mire usted sabe que yo he sido durante muchos años presidente del bloque de diputados durante mucho tiempo me ha tocado presidir ese bloque en diferentes circunstancias entre el 2005 y el 2013 tuve mayorías holgadas mayorías ajustadas y minorías entre el 2009 y el 2011 cuando se conformó el grupo AS de todos los opositores en el Congreso después volví a la Cámara de Diputados entre el 2017 y el 2019 y volví a ser presidente del bloque ya en la oposición y siempre entendí que cuando uno tiene objetivos muy claros y muy concretos lo que tiene que tratar es de generar consenso detrás de esos objetivos y soy un hombre de diálogo un hombre que busca acuerdo y que busca consenso usted me preguntó me hizo la pregunta sobre defensa le voy a contar algo que conté pocas veces yo le dije que yo presenté el proyecto de ley del FONDEF era la última ley en el último día de sesión que teníamos en el año 2019 y tenía despacho de una de las comisiones y la comisión de defensa no tenía despacho de la comisión de presupuesto y necesitaba el acuerdo de los opositores para que así para así obtenerlo y tenía reticencia en algunos sectores y hasta que apareció en la sesión la diputada Carrió con la cual no era que tenía una relación de diálogo importante yo pero me acerqué a ella le expliqué cuál era la iniciativa cuál era el proyecto y ella con su decisión volcó la posición de los opositores y pudo pudimos tener esa medida de sanción del FONDEF que después bajo la gestión de Cristina en el Senado se convirtió en ley y que hoy es una herramienta importantísima para todas las Fuerzas Armadas así que trataré de hacer eso buscar acuerdos y buscar consensos para obtener las leyes que mejor le sirvan al país ¿Qué mensaje le daría hoy a los sanjuaninos por qué votar la fórmula más a Rossi el día 22 de octubre? Los sanjuaninos con nosotros como dije no van a perder individualmente ninguno de los derechos adquiridos ni ninguno de los derechos colectivos me detengo en la salud en la educación pública porque es una potestad de todos de todos los argentinos la ley inicial la ley liminar que establece la educación pública en la Argentina es la ley 1420 que tiene como gran protagonista Domingo Faustino Sarmiento un sanjuanino emblema de la educación en la Argentina esa ley fue la ley que estableció en 1884 fíjense la fecha ley de educación primaria obligatoria laica y gratuita Sarmiento era el administrador general de escuela lo que vendría a ser hoy ministro de educación y al mismo tiempo Julio Argentino Roca era el presidente de la nación es decir que este país tuvo educación primaria obligatoria y gratuita antes de tener voto universal y secreto en ese momento para los hombres en 1916 60 años antes de que nazca el peronismo de que nazca el peronismo en la Argentina así que la educación pública es una potestad y un derecho colectivo del conjunto de la sociedad argentina que nos pertenece absolutamente a todos los sanjuaninos deben tener la plena convicción que van a encontrar en Sergio Massa un hombre de diálogo que independientemente que la gobernación de la provincia a partir del 10 de diciembre la va a gobernar un opositor vamos a dialogar con él para que las decisiones que se tomen sean lo mejor para los sanjuaninos no vamos a tocar ni modificar un ápice de la coparticipación federal todas las obras públicas que estamos iniciando y las que con el gobernador coordinemos van a ser ejecutadas en la provincia de San Juan porque vamos a seguir llevando adelante el plan de obra pública la universidad de San Juan va a seguir incluida dentro del plan de infraestructura universitaria que tiene el ministerio de educación y no va a ser arancelada los estudiantes sanjuaninos van a poder concurrir a cada una a la universidad sin tener que sin tener que pagar sin tener que pagar un peso y los trabajadores los jubilados y los pensionados van a ir en un proceso creciente y continuo de recuperación del poder adquisitivo de sus ingresos que es fundamentalmente lo que más queremos Muchísimas gracias Agustín por estar en Mañanas Compartidas le deseamos un feliz cumpleaños que tuvo ayer esperemos que dentro del trabajo se podía festejar así que me imagino y esperemos tenerlo previo al digamos si hay una segunda vuelta por supuesto muchas gracias por su tiempo Bueno muchas gracias a ustedes muy amables han sido Gracias